Podría haberles concedido una circunstancia atenuante si hubieran atacado solo a judíos adultos a quienes demonizaban, haciéndoles responsables de todas las desgracias de Francia y del mundo. Era la guerra de los judíos, decían. El Estado francés, responsable de medidas antisemitas, abrió las puertas para que la bestialidad latente y reprimida de una parte importante de la sociedad, diera rienda suelta al horror sin nombre. En 1943, Maurice Wolff era un joven de apenas 20 años. Judío polaco, estaba indignado ante las medidas antisemitas adoptadas por el gobierno de Vichy, en el país en el que creía haber encontrado refugio. Sus memorias, escritas después de la guerra, dan testimonio de una cara desconocida de la persecución judía. El saqueo organizado de todas las propiedades de las familias condenadas a la deportación. Un programa concebido al más alto nivel del Tercer Reich, bautizado como Operación Mobiliario, de la que Maurice Wolff conoció todo el engranaje. Tras el paso de los saqueadores, no quedaba nada en las residencias ni en los pisos de judíos. Arrancaban el papel pintado de las paredes en busca de monedas o joyas que los judíos pudieran haber escondido. El objetivo era borrar cualquier rastro, hasta la última huella de nuestra existencia. Operación Mobiliario. El saqueo de los pisos judíos durante la guerra. En mayo de 1940, huyeron de Bélgica ante el avance de las tropas alemanas. Era su segundo éxodo. Ya habían abandonado Varsovia huyendo del antisemitismo virulento de su Polonia natal. Consiguieron llegar a Francia ilegalmente. Maurice fue detenido en varias ocasiones. Estuvo en varios campos de internamiento de los que siempre consiguió escapar. Más tarde se unió a la resistencia en la zona libre, para unirse a los maquis en Alta Saboya. Pero en el verano de 1943, le detuvieron cuando intentaba desenmascarar a un topo en París. Torturado y encarcelado en Fresnes, estuvo a punto de ser ejecutado. Fue transferido a Drancy. A partir de junio de 1942, el campo se convirtió en la antesala de la deportación en Francia. De los 76.000 judíos deportados bajo el régimen de Vichy, 63.000 salieron de Drancy. Al llegar, Maurice Wolfe tuvo que registrarse en la oficina del archivo de identidad. En el bloque administrativo, un agente del servicio de recepción y censo nos hacía unas preguntas. ¿Nombre, domicilio, nacionalidad? ¿Tiene familia en Francia? ¿Sabe su dirección para notificarles en caso de necesidad? En general, la respuesta era negativa. ¿Quién iba a proporcionar la dirección de su familia? A veces, algunos judíos de la vieja estirpe francesa, inocentes, obedientes, muchos de ellos veteranos convencidos de que tenían prerrogativas, privilegios por buenos patriotas, contestaban amablemente sin poder imaginar la perversidad del cuestionario. Cuando llegó mi turno, me declaré medio judío de nacionalidad italiana. Si es medio judío, respondió, puede beneficiarse de los privilegios concedidos a los cónyuges de arios, a los medio judíos o con una cuarta parte de sangre judía. Aquí tiene una circular que deberá rellenar y firmar. Cualquier declaración falsa será castigada con la muerte por los alemanes. Cuando Maurice Wolfe llegó a Drancy y pasó por el registro, donde le preguntaron quién era en términos de ley racial, se declaró medio judío porque debía haber escuchado un rumor que circulaba de que si era medio judío, es decir, y es importante que lo comprendan, nacido de un matrimonio mixto entre un judío y un no judío, daba igual que fuera la madre o el padre, ya no era una cuestión religiosa, sino racial. Se podía tener un estatus especial y librarse durante un tiempo de la deportación. El proyecto final del nazismo era el exterminio total de los judíos, pero procedieron por etapas y en un primer momento, para no despertar una especie de solidaridad del mundo judío, decidieron no deportar, no exterminar a las personas nacidas de matrimonios mixtos. Había otras dos categorías que permitían la suspensión de la deportación. Los cónyuges de Arios, como estaban emparentados con familias no judías, no querían suscitar la solidaridad por parte de los no judíos en la sociedad francesa. Y la tercera es diferente porque no tiene nada que ver con el porcentaje de judaísmo ni con la relación con el mundo judío. Afectaba a las mujeres judías de prisioneros de guerra. Estaban protegidas por el convenio de la Haya, en virtud del cual hay que respetar a los prisioneros de guerra y a sus familias. Es necesario entender este contexto, ya que muchas personas jugaron con la reglamentación para sobrevivir. Mientras rellenaba el formulario, no pude impedir pensar que un cuarto de judío sería difícil de digerir. ¿Medio judío? Indigesto. ¿Un judío pleno? Asqueroso. Políglota, con un alemán fluido y un italiano perfecto, engañó al funcionario de Dransi. Lo transfirieron sin pedirle que demostrase su condición racial. Bajo una falsa identidad italiana, Maurice Savigny cruzó París muy bien escoltado, en dirección al Distrito 13. En el 43 del Qué de Lagar descubrió un edificio industrial. En realidad era un campo de internamiento, el campo de Austerlitz. De mi llegada al campo, recuerdo un cielo gris y la intensa lluvia que caía aquella mañana de noviembre de 1943. Al llegar a un complejo de edificios enorme, nuestra camioneta se detuvo a un lado, frente a un hangar de varios pisos en desuso. Los policías franceses nos hicieron entrar en un vestíbulo inmenso. 300 prisioneros, hombres y mujeres, estaban hacinados en el siniestro edificio. Otros expresioneros también contaron lo que vivieron en el campo. En la planta baja había un centro de clasificación. Todos los días nos llegaba de París y de su periferia todo lo que los alemanes sacaban de las casas de los judíos detenidos enredadas o tras ser denunciadas. Llegaba de todo lo que puede haber en una casa. Ropa, ropa de cama, utensilios de cocina, de baño, porcelana, cristalería, juguetes, instrumentos de música... Todo lo que forma parte de la vida cotidiana. Era la mayor empresa de encubrimiento de robos que se pueda imaginar. Los trabajadores encargados de esta tarea se seleccionaban entre cónyuges de arios, medio judíos o mujeres de prisioneros de guerra. De este modo utilizaban a una categoría de prisioneros que no querían deportar ni tampoco liberar. El ritmo de trabajo era muy acelerado. Parecía una película a cámara rápida. Todos se movían a toda velocidad. Para los recién llegados era muy desconcertante. Un personaje de unos 50 años nos recibió con un francés laborioso y gutural. Nos dijo «Soy el comandante responsable de este campo. Da igual que seáis unos privilegiados por no haber sido deportados. Toda conducta contraria al reglamento será castigada con el regreso a Dransik. Desde donde seréis inmediatamente deportados». Cuando fue transferido llegó en medio de una operación denominada «operación mobiliario». Era una operación que había nacido a principios de 1942 como consecuencia de una gran decisión, la implementación de la solución final. A principios de 1942, el Reich decidió exterminar a los judíos. Se trataba del exterminio total que denominaron la solución final. La consecuencia práctica es que, por toda Europa, sus pisos, sus bienes, se quedaron sin dueño, vacíos, según el vocabulario nazi. La operación mobiliario tuvo una magnitud gigantesca. A escala de Europa occidental. Francia, Bélgica, Holanda. Los nazis estaban convencidos de que los judíos habían provocado la guerra. Era necesario eliminar hasta el último rastro de la existencia de los judíos destinados al exterminio. Y a la vez está la idea, muy racional, de recuperarlo todo. Los alemanes que sufrieron la guerra. En primer lugar, los que fueron víctimas de los bombardeos aliados que se volvieron masivos a partir de mayo de 1942. El primero fue el de Colonia. Así que debían beneficiarse a modo de compensación de los bienes del enemigo, de los judíos, ya que eran los responsables. De ser un niño que iba a la escuela, de repente me encontré primero en la cárcel, luego en Transy, y después en un campo de trabajo. Era un mundo que... se venía abajo. Nuestro trabajo consistía en clasificar las cajas. Y meter en otras cajas... ...la ropa, la porcelana... Los cuadros ya habían sido retirados. Así que no había cuadros de valor. Sin embargo, a veces había objetos de valor como... ...estatuillas o... ...como diría yo, jarrones y... ...ese tipo de cosas. Teníamos que meterlo todo en cajas. Nuestro trabajo era clasificar. Lo robaban todo. Cuando llegaban a un piso, lo robaban absolutamente todo. Tanto las cosas de valor como las cucharillas o los tenedores. Lo robaban absolutamente todo. Al inicio de la operación mobiliario en París, estaba dirigida por Ayr. Eran los encargados del saqueo de obras de arte. Pero poco a poco fue teniendo su propio servicio, que era el servicio oeste, como el oeste de Europa. No hay archivos en papel de la operación mobiliario. Lo que quedó, se descubrió muy tarde. Son fotos. He investigado en profundidad todas estas fotos. Son fotos que describen de cerca la operación mobiliario. Muchos soldados alemanes tenían cámara, por lo que es muy común que hicieran fotos durante la guerra. Tenían que justificar la operación ante la administración central del Reich, en Berlín. La racionalidad económica de la operación fue cuestionada porque los judíos parisinos no eran los Rothschild. La gran mayoría eran judíos pobres, sastres, con pocos ingresos, pocos bienes. En algunas fotos se ven filas y filas de cajas, montones de cajas. Es impresionante. Porque corresponde a unos 40.000 pisos solo en París, que es el núcleo de la operación mobiliario. Entre ellas, fue una obra de la operación mobiliaria. Buscaron por todo París pisos judíos que no estuvieran ocupados. Fue una operación enorme. Había indicadores y pagaron a soplones para que encontraran los pisos. Fue sistemático y funcionó. Hubo muy pocos pisos pertenecientes a judíos que no fueran desvalijados. Primero había que localizar los pisos judíos. Luego sellaban los apartamentos, porque en París había escasez. Y no solo los alemanes estaban interesados en vaciar los pisos. Todo el mundo lo estaba, hasta los vecinos. Así que los sellaban y emitían una orden de requisición para los mozos de mudanzas franceses. La operación mobiliario estaba muy organizada. Sobre todo lo estaba en el ámbito de la colaboración franco-alemana, con un objetivo muy preciso, que encontramos en todo el proceso de exterminio puesto en marcha. Se trata del coste mínimo. Una parte de los muebles que enviaban a Alemania se facturaba a los municipios. El dinero se enviaba a París y se utilizaba para pagar a las empresas de mudanzas francesas. Se sabe que un centenar de empresas de mudanzas de París o de la periferia de París se benefició de esta actividad. Tenían órdenes de requisición. En algunas puede verse escrito que si la orden no se respetaba, podría haber detenciones. Pero, por otra parte, era un trabajo. Les proporcionaba unos ingresos. Se les pagaba, se les suministraba gasolina. Eso mantenía la profesión. Tanto es así que crearon un servicio de pisos judíos en su sindicato. Almacenar todo este botín requería lugares. Se utilizaron primero como almacenes y enseguida se convirtieron en campos de trabajo. Los internos sacaban el contenido de un piso. Ahí todavía había una identidad en los bienes. Todavía eran propiedad de alguien y el trabajo que se hacía en el campo era convertir esos bienes en anónimos. Una casa entera llegaba como casa, como hogar. Subía por el montacargas. Los internos se encargaban de todo y la unidad sentimental de los bienes iba desapareciendo porque los tenedores se ponían donde estaban los tenedores. La ropa con la ropa. Los edredones con los edredones. Las familias desaparecían. Los edredones con losanderos de verification económicos y 궁amsecones con el servicio de patrón de la ropa. Los mostraciones te desain Cobias pues 3,20mm. Los acos son los dedosуют ser un referente alumín. Los edredones son todo elgado de la терриción infección. Los acos son muchos adecos de la revista recientía de estaанием propiedad ambiental. Químico y rel下vuelo el gran altura se ha permitido protokol行了 en el nudo croquet. El organista que realizó la accustomed time en el resto de los ambitos Pensé en los judíos a los que pertenecían estos libros, que habían tenido que huir o habían sido deportados. Los habían reunido con amor y devoción. Los habían acariciado como podía hacerlo yo. Entrábamos en la intimidad de toda esa pobre gente despojada de sus bienes. Papillas sin terminar, leche, restos de comida. Algunos objetos nos causaban una tristeza terrible. Las cajas guardaban los bienes de una familia deportada. Y esos objetos se dispersaban para siempre. Era como el desmembramiento de un cuerpo vivo. Sobre todo, nos angustiaban los paquetes de cartas atados con una cinta. Y ahora, los álbumes de fotos. Sabíamos que todo lo que venía de los pisos había pertenecido a familias. A mí no me pasó, pero algunos encontraron fotos de sus familias. Los papeles personales, las fotos familiares, los álbumes, las cartas recibidas, todo lo que se puede conservar, todo eso fue apartado y se destruyó sistemáticamente. Había una hoguera encendida día y noche, fuera del campamento, en la que se quemaron los objetos recuerdo. Todos estos restos, disertaciones de niños, las cartas de la abuela... hay una pérdida extraordinaria de la memoria. Incluso las familias que sobrevivieron se vieron privadas de su historia familiar mediante esta operación. Para mí, la quema de estos objetos personales, de los papeles, es una réplica del crematorio de Auschwitz y de los otros campos de exterminio. No quemaban cuerpos, no quemaban personas, sino los rastros de su existencia, incluso los más modestos. El barón Von Ver, jefe de esta vasta empresa del robo, envenenaba nuestra existencia con sus frecuentes visitas. Se anunciaba por teléfono para que todo estuviera preparado y poder hacer su paripé con las personalidades que traía a visitar el campo. En cuanto se anunciaba, teníamos que parar el trabajo y limpiar, pulir, frotar, barrer. Todo debía estar impecable. Luego teníamos que cuadrarnos cuando él aparecía e ir girando para verlo continuamente. Todo esto en el mayor de los silencios. A veces duraba mucho tiempo. Para no tener calambres, pintábamos con tiza una cruz en el suelo, en el lugar que tenían que ocupar nuestras suelas, porque si, por desgracia, el comandante del campamento, ese loco, notaba que nos habíamos movido, nos habíamos ganado una reprimenda. Muchas veces le acompañaban miembros, no de la Gestapo, sino de las SS. Les decía, miren lo que se hace aquí. Hacen esto, esto va a Alemania, esto para compensar los bombardeos de ingleses y americanos sobre Alemania. De vez en cuando, el varón Von Berg venía y decía, esto para mí, esto es para mí. Elegía cosas para él. ¿Quién estaba detrás de esta locura de la operación mobiliaria? Se sabe que fue el teniente coronel Von Berg. Tenemos el documento en el que propone a Rosenberg, que era su jefe jerárquico, vaciar los pisos en Europa Occidental en beneficio de alemanes corrientes. El varón Von Berg era un personaje muy teatral. Era muy alto. Se creía que era Erich von Stroheim y hacía un papel con su monóculo. Su esposa era inglesa. Ella también se creía que era aristócrata y actuaba como si lo fuera, pero no tenía los modales refinados de una aristócrata. Al varón le motivaba la codicia. y se quedaba con su monóculo. 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 Von Berg dijo Llevadnos al lugar en el que está lo que hemos reservado para nuestro honorable Reich Minister. Poco después, Alfred Rosenberg vino a visitar el almacén. Nunca había visto unos ojos tan fríos y descoloridos Era más bajo que Von Berg, de labios finos, mejillas algo caídas El gran teórico nacionalsocialista, cuyo racismo era morbosamente virulento, estaba ahí Delante de mis ojos Les llevé hasta el estante donde se exhibían los objetos elegidos para el saqueador jefe Los dos comandantes rugieron de placer ¡Qué hermosas son estas piezas! Les felicito por su buen gusto Es exactamente lo que yo habría elegido Rosenberg era el ideólogo del partido nazi Era el que había escrito los textos teóricos sobre la dominación racial nazi de Europa Comprendió que ese nuevo botín le permitiría adquirir un puesto más alto, mayor influencia Así que utilizó el botín para dar prebendas a los líderes nazis Si estabas bien con Rosenberg, podías beneficiarte de obras de arte y de muebles de calidad Vestidos de alta costura, bolsos, todo lo que París producía y hacía soñar a Alemania entera Las mejores piezas, la parte más prestigiosa del botín llegaba al campo de Bassano El campo de Bassano estaba en un antiguo palacete que pertenecía a una familia judía adinerada De esas a las que les habían quitado las obras de arte durante el saqueo que realizaron los alemanes Por lo que estaba vacío y transferían a los prisioneros Era un poco la bailarina de Vinver Es un modismo francés para un negocio no rentable pero mantenido El lugar donde todos los alemanes y sus amigos acudían para hacer sus compras Para que les hiciesen un bolso o un vestido bonito Encontrar una vajilla buena Encontrar sábanas bonitas Era un poco como un mini gran almacén de la actualidad Que se habían fabricado para ellos En el campo había sastres talentosos Había una costurera interna que había sido la primera costurera en el atelier de Pacan Es decir, lo mejorcito de la alta costura parisina del momento Los talleres eran incapaces de satisfacer a toda la clientela El varón Von Berg encargaba docenas de pares de botas Mientras los sastres no dejaban de hacerle uniformes Su mujer no se quedaba atrás Le gustaban mucho los zapatos y los bolsos fabricados artesanalmente Por las manos expertas de los artesanos internados La varonesa asistía muy a menudo a la clasificación de las cajas señaladas como valiosas Es más, no dudaba en poner las manos en la masa Con frecuencia los internos asistían estupefactos al espectáculo De ver a la esposa de su jefe supremo Metida hasta los hombros en las cajas De las que sacaba triunfalmente un bolso de piel de cocodrilo O pañuelos de seda Que había que apartar y guardar de inmediato para la señora varonesa Los internos de todos los campos de París Intentaron sabotear la operación mobiliario como pudieron Realizando pequeños actos de resistencia Sustrajimos a la rapacidad alemana todo cuanto pudimos Se trataba de ser hábil para que no te pillasen Pero cuando uno está prisionero se vuelve hábil en este tipo de acciones Pumba Al suelo un vaso de cristal y un plato Era eficaz y rápido El derroche fue algo increíble Pero preferíamos la basura a que se lo llevasen todo a Berlín Sobre todo en el caso de los objetos de valor Conocía una rusa que colocaba los platos con un martillito Los que iban metiendo los muebles en los vagones de los trenes Ponían las patas contra el cristal Y parece ser que cada vez que había una frenada brusca Las patas se rompían Tenemos informes de recepción alemanes Que especifican que muchos objetos llegaban rotos De modo que la productividad de la operación mobiliario se vio reducida Los objetos llegaban a través de dos canales El primero eran los trenes que iban a los municipios alemanes Y estos a su vez se encargaban de distribuir la mercancía a los siniestrados A las víctimas de los bombardeos Los testimonios que nos han llegado a través de diarios íntimos Por ejemplo, concretamente en Hamburgo Revelan que la población alemana lo sabía Los beneficiarios sabían que eran bienes judíos No conocían los detalles Pero sabían que eran bienes procedentes del saqueo Aunque los hubieran convertido en anónimos Este es el primer canal de distribución El segundo canal de distribución Eran los organismos del partido nazi Como las juventudes hitlerianas Todos los organismos se beneficiaron de la mercancía Y la distribuían entre sus miembros Había un tercer canal, más marginal Se trataba de trenes Hay rastro de unos pocos que iban a Ucrania Destinados a los colonos alemanes Que habían ido a colonizar esas nuevas tierras De las que la población local Formada por judíos y eslavos También tenía que ser erradicada El comandante me llamó Y agitó un telegrama frente a mí gritando Me informan desde Berlín Que se están cometiendo actos de vandalismo En los muebles destinados a Alemania Le advierto que enviaré a todo su equipo De vuelta a Transick O mejor aún Lo mandaré fusilar por sabotaje Reuní a todo el equipo Y les dije con la voz muy seria Chicos, os equivocáis No rompáis los muebles Basta con un corte por aquí Y otro por allí En cuanto a la porcelana Basta con una esquirla Y para las cristalerías Solo se mellará una copa de cada servicio Os aviso Si no hacéis caso de mis consejos Lo pagaréis con la vida Maurice Wolfe consiguió poco a poco calmarlo Y no cumplió sus amenazas El comandante era sorprendentemente indulgente Con su medio judío Sobre todo apreciaba su voz Que a veces distraía A los internos del campo Después del trabajo De vez en cuando Disfrutaba de pequeños conciertos privados Con su prisionero Con uno de los pianos robados Para enviarlos a Berlín Después de interpretar algunas melodías Del repertorio alemán Que yo conocía muy bien Me dijo Es prodigioso Me ha hecho olvidar que es judío Quiero decir Medio judío Me invitó a cantar en varias ocasiones Y le siguieron unas relaciones Que me avergonzaba aceptar La inquietante proximidad con su carcelero Le salvó la vida Unos días después Maurice Wolfe Fue acusado de un intento de fuga Pero no volvió a Drancy El comandante de Austerlitz Fue indulgente Le envió a otro campo de trabajo De la operación mobiliario En diciembre de 1943 Descubrió en la calle Del Faubourg Saint-Martin En pleno centro de París La sorprendente fachada De su nuevo lugar de internamiento Una conocida marca parisina arianizada Expoliada a los propietarios judíos Habían mantenido escrupulosamente El aspecto exterior Pero en su interior Los muebles de la tienda Habían desaparecido Y habían sido sustituidos Por muebles robados A las familias deportadas ¿Quién no conoce la canción del anuncio? Pues bien Mesía Levitan No tenía más muebles Porque los tenían los alemanes A diferencia de Austerlitz En donde vivíamos En un cobertizo enorme Oscuro y siniestro Los grandes almacenes De Levitan Eran lujosos Agradables y tranquilos Quizás demasiado Pero la mercancía expuesta No estaba a la venta El edificio en el que generaciones Habían diseñado y fabricado su producción Distribuyéndola por toda Francia Se había convertido Por obra y gracia del ocupante En un campo de concentración En donde 300 personas adultas En su mayoría mujeres Se veían obligadas A realizar el trabajo De clasificación y embalaje De bienes judíos Era un edificio en el que los camiones Podían acceder al sótano Para descargar la mercancía A salvo de miradas indiscretas No estaban obligados A descargar en la calle Hay una idea de camuflaje Porque no se sabe Lo que está pasando Dentro del edificio Oficialmente La cuestión del secreto Y de la discreción Es porque no querían Despertar la codicia De los franceses Y también porque La administración francesa Intentó oponerse A este tipo de operaciones Ya lo había hecho Con las obras de arte No porque quisiera Defender a los judíos Sino porque prefería Quedarse ella con el botín En vez de los alemanes De ahí esa obsesión Por el secreto Y la discreción En los campos Y tenía consecuencias En el día a día De los internos En ese momento Había Dos internos A los que les debió Hacer mucha gracia Subieron lo más arriba posible No sé si fue al cuarto piso Donde subieron O al tejado E hicieron señales A sus familias Para decirles Que estaban ahí Y que estaban muy bien Los alemanes Los alemanes Los cogieron Les dieron una paliza Y los deportaron Poco a poco Los alemanes Permitieron salir A los artesanos Acompañados de guardias Llegaron a conceder salidas Que es algo Extraordinario Como era de imaginar Algunos de los que salieron No regresaron Consecuencia Castigo colectivo Supresión de las salidas Y sobre todo Deportaciones Las deportaciones Sucedieron de una manera Muy cruel Reagrupamiento general De los prisioneros Los hombres a un lado Las mujeres al otro Todos en fila El coronel pasó Por delante de las filas Con el monóculo en el ojo Ataviado con su uniforme Impecable Hubo una evasión Nos despertaron Bajamos a la planta baja Y nos hicieron ponernos en fila El oficial alemán dijo Una evasión Diez deportados Y nos puso en fila Y nos puso en fila El oficial fue pasando Por delante De nosotros Y al azar Dijo Tú 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 Como consecuencia Como consecuencia de aquello Los alemanes en vez de hacer deportaciones al azar Nos pedían que hiciésemos grupos de diez Y esas diez personas eran responsables las unas de las otras Si una persona se escapaba Las nueve restantes serían deportadas Ese era siempre el sistema alemán Un responsable Diez culpables Los vimos marcharse No podíamos hacer nada Estábamos petrificados Nuestro objetivo era no movernos No mostrar sentimientos Los prisioneros de la operación mobiliario vivían con miedo Con una espada de Damocles encima de la cabeza En Levitán se conocía el intento de evasión de Maurice Wolfe Y su trayectoria en la resistencia Algunos internos temiendo un acto precipitado lo denunciaron Aunque Maurice Wolfe como precisa en sus escritos No volvió a intentar escaparse nunca El 20 de enero de 1944 Fue deportado en el convoy número 66 Con 1.368 personas y 220 niños Fue asignado al campo de trabajo de Auschwitz III Bunamonovich En julio de 1944 Los aliados llegaban de Normandía París iba a ser liberado pronto La operación mobiliario continuó Se sabe que algunos pisos se vaciaron a principios de agosto No sé la fecha exacta Pero a principios de agosto seguían vaciando Los prisioneros de los campos de París Fueron devueltos a Transy Porque tenían que ser deportados No porque se hubiese detenido la operación mobiliario Los alemanes querían organizar el último gran convoy de deportación para vaciar Transy ¿Por qué? Para no dejar testigos Hoy sabemos que el último gran convoy no llegó a salir Porque el engranaje perfecto de organización de convoyes de deportación se rompió En el último momento los ferroviarios hicieron una huelga general Que impidió salir al último gran convoy Los prisioneros que no habían sido deportados antes Se salvaron en el mismo Transy La liberación de París En aquel momento éramos tan felices Estábamos tan felices de volver a ser libres Y de asistir a la liberación de Francia Que ya no nos acordábamos del campo En aquel momento Todo era para los resistentes y los prisioneros de guerra Los judíos ya saben Los medio judíos No interesaban No interesaban Es más Ni siquiera hablaban de ellos No hablaban de ellos No interesaban Lo que nos sucedió fue una aventura desafortunada Conseguimos salir Es maravilloso Pero no podíamos hablar de ello con nadie Se lo conté a una amiga Y lo primero que me dijo fue que habíamos tenido suerte Bueno, pues tuvimos suerte Gracias al bloqueo de los últimos convoyes que iban a los campos de la muerte durante la liberación de París La mayoría de los 800 internos de la operación mobiliario no fueron deportados Pero el 20% fueron deportados entre julio de 1943 y julio de 1944 A Auschwitz Y Bergen-Belsen Casi 70.000 apartamentos judíos fueron saqueados en toda Europa Occidental En Francia, aparte de unos cientos de pianos Ningún objeto ha sido encontrado ni restituido Tras la liberación El jefe de la operación mobiliario Huyó a su casa en Baviera Con 30 coches llenos de muebles Se suicidó junto con su mujer Cuando los aliados llegaron a Alemania Los encontraron muertos envenenados Con una copa de champán en la mano Antes Se había encargado de quemar los archivos del saqueo Maurice Wolfe Que sobrevivió a la deportación Nos ha dejado uno de los relatos más esclarecedores Sobre la operación mobiliario Y sus misterios 50 años después de conocer los campos de trabajo de París Escribió sus memorias junto a su hijo Antes de apagarse a los 94 años de edad La abertura de los granos La abertura de los granos y la obra de los sanitarios Y sus misterios Gracias por ver el video.